Tu amor me salió caro como un rifle que mata Cuando la veo en la luna es que se me arreglota Le gusta la marihuana, baila reggaeton No le importa si la ven cuando está quemando un blunt Fanatica Lee Owen y fanatica de Don A no la doblea y la da de ambicio A tu bar se lo ponga a correr, corre camino Si no la suena ella me venía a seguirnos Los ojos colorados chiquititos como un chino Oh, 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 oh Se tope y se pone bellaca como Rihanna Fanatica por Malia, fumo marihuana Nos vienen pa'l dinero y nos vienen pa' la fama Sorrido como el corazón cuando beso diabla llama You're the one that I think about always You're the one that I think about always You're the one that I think about always Ella tiene dueño pero tú eres mía Recuerdo como una estría pues no te venía Tengo tres vacías en la isla perdía Si tienes problemas no llames a la policía Tengo una flor que va a hacer que tú te rías Andamos patrullando besos para la CIA Tengo un poco como quiere y la pongo a moverse Ella le oye al amor no quiere enamorarse Me hace el amor como si hubiera salido a preso Me dice tú eres un perro y le dijo tú eres mi barro You're the one that I think about always You're the one that I think about always My love is your love, your love is my love You're the one that I think about always You're the one that I think about always Se lo pongo y hago magia ahora cada hora Yo sé que hablo mierda pero suena bien Y a tus amigas que tiranme a la tila que son una puta Y que yo no soy un cabrón billete Cien dile que yo prendo y te lo paso como Chris Paul Que habéis mafiado a hacer flow como Gasol Que fumaste a los kiss y no sé qué over the door Que quiero hacer dinero como tu parte a throw Que tengo panas en muerte y panas en la esfera Que escribo un poco de fuego lo que hago improvisar Que sabes que te quiero no me puedo enamorar Me huele y si invito no nos van a separar Amal Ay Ay Ya framalti babos son Kalo yang dibuyn Super Ay 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 Cien Your love, your love is mine